Para mí, estar aquí un día como este, un día tan alegre, y quiero felicitar al pueblo colombiano para el país, Paz, que es, claro, un evento súper importante para el país. Y estar aquí en un seminario, entonces, de la industria de defensa, claro, para nosotros es muy importante escuchar el ministro, el viceministro, escuchar las visiones del gobierno. Para nosotros es muy interesante, y yo creo, es música para nosotros, escuchar que el gobierno quiere desarrollar la industria nacional de Colombia, y para nosotros, entonces, junto con la industria nacional de Colombia, buscar oportunidades, oportunidades de desarrollar nuevos productos, de hacer, buscar socios locales para vender y desarrollar, y vender al mercado fuera de Colombia, por supuesto, es muy bien para nosotros. Mi primera impresión es muy buena, porque es una forma de tener un primer escalón, en la etapa de conocer la industria de Colombia, y es imprescindible para mí, de tener esta experiencia, porque ahora juntar muchas industrias, que probablemente son una parte del programa PES también. Es un primer escalón para mejorar el conocimiento de su industria, que es interesante, es la verdad. Y también para hablar con la gente del programa PES, para, ¿cómo se llama?, intercambio de información. Ha sido muy importante, interesante, es un evento que lo estábamos esperando, porque en realidad poder conocer en detalle el desarrollo de este importante programa nacional e internacional, porque naturalmente todas las empresas que se están presentando internacionales le dan un aporte importante, sea tecnológico que empresarial, y como decía, lo estábamos esperando, y la cantidad de gente que ha venido, que estamos hablando de varias centenares de personas, en realidad han hecho un gran éxito, le han dado un gran éxito a este foro.